Bueno, a todos chavales, aquí estamos en un nuevo Vídeo tutorial, ¿vale? Porque me han pedido bastante gente Como hago los streamings por Por Youtube, ¿vale? Porque ellos no saben hacerlo bien por Youtube Con el XSplit o con cualquier otro Y voy a explicarlo con el XSplit Y bueno, lo primero de todo es, ¿vale? Lo encendéis, lo abrís con lo que tengáis Si tenéis, yo que sé La versión oficial, pues la compréis Y eso, y si tenéis la de prueba, pues la de prueba, ¿vale? Lo primero de todo es venís aquí A Haz, ¿vale? Si os faltan cosas, las encontréis Aquí en Monster, yo tengo todas instaladas, ¿veis? Son todas instaladas, ¿vale? Y bueno, lo que tenéis que hacer es Por ejemplo, si queréis grabar la pantalla, ¿vale? Una región de la pantalla Pues seleccionáis todo, ¿vale? Como veréis aquí, pues se abre todo, ¿vale? Y se ve todo bien, ¿vale? Y si para borrarlo, pues le dais a suprimir aquí Y ya está, ¿vale? Suprimís y ya está Si queréis hacer streaming con la captura Ahora, pues os saldrá en cámaras, ¿vale? Os saldrá en cámaras y leáis Y hasta aquí os sale, por ejemplo, yo tengo la P3 encendida Y sale esto Y como veis, no hay ningún tipo de retraso Mientras yo estoy usando el mando, ¿vale? Como veis Pues se ve todo bastante bien Y correcto Vale, pues Si queréis meter un archivo media, ¿vale? Como puede ser alguna canción, imagen, cualquier cosa, ¿vale? Pues vení aquí a Haz media file Y aquí ya usar la que queráis Y si no, es más sencillo Cogeis, arrastrais Y ya está Por ejemplo, pongo el overlay La marca de agua de mi clan, ¿vale? Ya está El overlay Aquí ya está Y si yo que sea Lo que yo pongo, por ejemplo Es esto de títulos Que a mí me gusta mucho Lo ponéis, por ejemplo Prueba Streaming Y aquí podéis seleccionar el color, ¿vale? Esto que Ponéis esto, ¿vale? Pone lo que queráis Y si queréis que se mueva como yo pongo, ¿vale? Ponéis aquí la velocidad Yo pongo siempre lenta, ¿vale? Y aquí ya Redimensiones como queráis Y esto es como Las imágenes, ¿vale? Va por capas Y ya podéis seleccionar Donde queréis ponerlo Yo, por ejemplo Si pongo algún título que se mueva Pues lo pongo así por debajo Del overlay principal Y si ponéis Cuidado La capturadora arriba del todo Va a tapar todo Así que la capturadora Yo suelo ponerla abajo del todo siempre Ya veis aquí Tengo preparado para hacer streamings Por Twitch y por Doom Y bueno La pongo yo siempre abajo del todo La tengo siempre abajo Y ya está Bueno, ahora voy a explicar Cómo configurar Youtube, ¿vale? Vamos a Gestor de vídeos Y vamos a eventos en directo Y vamos a programar un nuevo evento Y aquí se va a programar Prueba Streaming ¿Vale? Antes de empezar La va a esto Si queréis hacer un stream Que no queréis que se resuba Ni nada, ¿vale? Darle a desactivar, ¿vale? Para que no se guarde De forma automática Y podéis hacer las horas Que queráis Por ejemplo Tomo Rowland Tomo Rowland Lo pone esto Y no podéis poner pausa Ni retroceder Ni nada, ¿vale? Entonces Puedes activarlo Como máximo Cuatro horas Entonces cada cuatro horas Se te parará O cuatro horas y poco Y tendrás que volverlo A hacer esto, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora mismo ¿Vale? Le veis aquí Yo lo dejo en oculto Y aquí ya tengo Todo preterminado Y ya está Vale, le voy a crear Evento A ver si carga Aquí tarda un poquito, ¿vale? No penséis mal Vale, aquí seleccionamos La miniatura que queramos Esto no es obligatorio ¿Vale? Después Ingestión básica Yo siempre Dejo esto Ingestión básica ¿Vale? Porque aquí quiero hacer Más opciones Y más follones ¿Vale? Yo recomiendo Que si tenéis 50 megas o menos De 480 No paséis Si tenéis 50 megas Es 480 720 Siempre Yo que tengo 100 megas Suelo poner No sé Si necesito mucha conexión Pon 480 Pero si no Pues 720 Ahora vamos a hacerlo En 720 ¿Vale? Y bajamos aquí Veréis que nos ponen Dos links ¿Vale? O tres Pero los que vamos a necesitar Son este y este ¿Vale? Entonces ahora volvemos Al XSplit Y aquí ¿Vale? Le damos a Broadcast Y como veis Esto es que ya he hecho Una prueba antes ¿Vale? Vamos a Vamos a venir aquí ¿Vale? Y vamos a dar Bueno, esto lo quito ¿Vale? Añadir Channel ¿Vale? Como veis aquí tengo Este que lo uso por YouTube Este es el de mi Twitch Y este es el de Doom ¿Vale? Pues esto no lo tendréis Cuando vengáis aquí Añadir Canal ¿Vale? Y le dais a More Entonces instaláis Igual que las cosas Estas de aquí abajo Le dais a Instalar Y venís aquí Custom RPTM Este asqueroso Y le dais a Instalar ¿Vale? Y lo mismo con Twitch Le dais a Instalar Una vez instaladas Una vez instaladas ya Procedéis aquí Añadir Canal Y le dais a Para YouTube Por ejemplo Name Este ya lo ponéis Como queréis Que es para que se guarde Aquí arriba En Broadcast ¿Vale? Yo pongo YouTube Por ejemplo Prueba Le doy a poner Lo que queráis Aquí en Stream Name ¿Vale? Ponemos la primera dirección Esta que nos dan ¿Vale? La copiáis Pegáis ¿Vale? Y Esta también Copiáis Y pegáis Aquí arriba ¿Vale? En RTMP URL Esta El Stream Name Cada vez que vais a hacer Un streaming nuevo Va a cambiar O sea Esto lo tenéis que cambiar ¿Vale? Ahora os diré Como ¿Vale? O sea Esto sea diferente Cada vez que vengáis a YouTube Y hagáis un streaming nuevo Y ya está Entonces yo Por ejemplo Aquí Podéis modificar la calidad Yo la tengo al máximo La 10 Y aquí lo pongo Porque tengo un orden Bastante buenísimo Entonces lo pongo en En Faster ¿Vale? Si tengo No tengo un i7 Pero bueno Yo lo pongo con Faster Para que se emita mejor ¿Vale? Entonces Lo del bitrate Este lo pongo en 3000 Porque es como lo suelo tener ¿Vale? Aquí Buffer Y aquí 3000 Pues es lo mismo Lo puedo modificar ahí O ahí Aquí puedes ponerlo en Quality O High bitrate ¿Vale? Yo lo pongo siempre en High bitrate Para más calidad Entonces aquí ya Le damos a OK Y aquí ya hemos sacado ¿Vale? De ahí Aquí chavales Venís a Broadcast Y le dais aquí Para empezar la emisión ¿Vale? Ahora mismo Como veis Ya está esto en rojo ¿Vale? Entonces ya estáis en emisión Aquí veis totalmente Todos los frames Codificados y todo ¿Vale? Entonces ahora venimos aquí A la sala de control del directo Y nos saldrá esto De vista previa Esto sale porque lo tengo En oculto ¿Vale? O sea no os preocupéis Sale algo Le doy a vista previa Esto no sé qué Aceptar Aquí siempre al principio Os pondrá óptimo Y eso Si os pone que está incorrecto Cualquier cosa durante el streaming No lo hagáis Ni puto caso El streaming se va a seguir viendo Bien ¿Vale? Ahora esto tarda un poco ¿Vale? Mientras se está preparando La emisión y eso Va con unos 40 segundos De retraso Comparación Mientras esto carga Podéis ir haciendo spam Por ejemplo Venís aquí Le dais aquí A vista pública Y aquí tenéis el link Ya del streaming ¿Vale? Yo silencio Para que no se llegue a doble Y bueno Aquí quedan dos minutillos Para que se inicie Dice Y bueno Aquí ya puedo iniciar la emisión Como veis Se pone en azul oscuro Le dais a iniciar la emisión Y vale Ya estamos en directo ¿Vale chavales? Como veis Aquí he empezado a contar Y ya está Ahora aquí supongo Que ahora cuando pasen 30 segundos Ya empezará esto ¿Vale? O sea ya podréis ir Spameando por Twitter Y esas cosas Las estos ¿Vale? Entonces Ahora veréis como En el streaming Va a comenzar a verse esto Vale ¿Veis? Ya empieza a cargar el vídeo Y ya está cargando esto ¿Veis chavales? Se ve aquí todo La Se verá con 40 segundos De retraso Entonces si yo muevo Cualquiera cosa Pues se verá con retraso Y bueno chavales Para parar el streaming Lo que tenéis que hacer Es venir aquí A hacer el control De directo otra vez Y le des a detener emisión ¿Vale? Una vez habéis detenido Aquí la emisión Tenéis que venir al xsplit Y detenerla aquí ¿Vale? Porque si no Vas a ir emitiendo A esa URL Y al cerrar el xsplit O saldrá un error ¿Ves? Estás en un streaming O estás grabando ¿Vale? Entonces Estás seguro de salir Entonces tú dices Si o no Entonces yo Prefiero siempre pararlo antes Porque una vez No me arrancaba Y lo tuve que reinstalar ¿Vale? Entonces Ahora ya Ya hemos parado la emisión Y si queréis Yo que sé Borrar cualquier canal De esos Como hago yo así Lo borro ¿Vale? Para emitir por Twitch Es más sencillo ¿Vale chavales? Para emitir por Twitch Aquí ya podéis volver Para emitir por Twitch Tenéis que venir Webroadcast Ad channel Twitch ¿Vale? En Twitch puedes poner O tu usuario Contraseña O sea ya te lo guías Automáticamente Y cuando vas Le cliqueas Y le das a emitir Y ya estás emitiendo Como es lo que En mi caso O como hago con Doom Spain Que me pasan La RTPM ¿Vale? La stream key La colocas aquí Y ya seleccionas aquí Las cosas Aquí lo vemos El bitrate Lo tengo siempre a 3000 ¿Vale? Y aquí lo mismo Esto lo subo a faster Porque tengo buen PC Si tenéis un Cppino De estos De más de 1000 pavos Podéis subirlo a más ¿Vale? Yo aquí sí Aquí ponéis Loser name y la password O aquí Si no aquí El stream key Podéis poner Una de las dos cosas ¿Vale? Entonces yo cancelo Porque ya tengo aquí Y por ejemplo Le dais Seleccionáis Y ya estoy emitiendo En Twitch Va con 30 segundos De retraso Veis aquí Selecciona el servidor Pero va con un poquito De retraso En Twitch Y ya está Y bueno chavales Eso es todo Estoy en streaming Ya por Twitch Es muy sencillo En Twitch Es más rápido y sencillo Que por YouTube Como habéis podido observar Ya estoy en stream No tengo ni que configurar Nada en Twitch Ni nada Ya estoy Bueno chavales Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya que algunos Me lo habéis pedido De las cosas Y venga chavales Dejar un like Que os agradecería Que me curra este vídeo De 10 minutos Casi como podéis ver aquí Y venga chavales Hasta la próxima Chao